¿Quién sabe qué podría pasar ahora? Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Portugal que le gana 1 a 0 a Gana tras lo que fue ese penal y por ahora se trepa la punta del Grupo Gachujeño. Si Portugal sigue jugando así, me gusta para que Uruguay clasifique. Mirá tú lo que te digo, qué tonto que soy. ¡Viviste el gol! Deportes Libre Radio, canal deportivo en YouTube. Bueno, se abrió, se abrió por fin el marcador, se abrió el score, 65 minutos. El partido que por ahora está 1 a 0 a favor de la Portugal de Cristiano Ronaldo. Recuerden que vamos a estar después de un ronatito nomás con Brasil-Servia. Gran remate del número 7, gran remate del Astro, le fulminó el arco a Tiziguic, adivinaba el palo, pero no llegó a alcanzar esa pelota. Va a ser salida nomás para Gana desde la mitad de la cancha. La saquen de medio. ¡Discoteca AMI! ¡Discoteca para tu fiesta o evento! ¡Contacto 96-152-100! ¡Atención al público! ¡Hoy es a viernes 10 a 18 horas! Muy bien, vamos a ver qué va a pasar, vamos. La canción que se viene ahora, por el sector izquierdo gana el centro para Uruguay. Está el número 10, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Gana! Ayúd a los 72 minutos y medio, pone el gol del empate para que Portugal y gana. Igual en 1 a 1 en este grupo H. Por ahora todos vuelvan a la normalidad. De los cuatro selecciones que comparten este grupo están igualados en 1. Esperemos que siga así, se termine el partido de esta manera. Ayúd que hace el gol, Lujoño. Bueno, parece que el curso de Adivino me fue bastante bien. El de Profeta también. Un error, un momento, una sorpresa y gol. Qué bien que nos viene este gol. ¡Viviste gol! Deportes Libre Radio, canal deportivo en YouTube. Muy bien. Bueno, mirá Yeu como termina haciendo tiempo. Y me parece que Gana se va a perfilar a tratar de que el partido acabe de esta manera. Sirve bastante y muchísimo. Vamos a ver cómo transcurren los minutos de este partido. Ya que la verdad puede ser una muy buena manera para que Uruguay pueda afianzarse un poquito más en este juego. Ingresó a Yeu con la número 9. Se retiró el número 10 también a Yeu. Ingresó con la número 11 Bucari a la cancha. Y se retiró con la número 20 el futbolista, en este caso Q2. También por el lado de Portugal hubo el ingreso, la salida en este caso, del número 18 Rubén Neves. Que ya vamos a tratar con quién fue la variante en este caso. Se viene por el sector derecho. Ahora el conjunto de Gana. Se viene perfilándose hacia arriba el pase largo a Paratiu. Intentaba girarse ahora el número 5 partake, pero no podía. Recupera William Carvalho. Atención que se viene ahora la selección de Portugal. Mirá qué rol es la defensa. Se viene por el segundo. ¡Gol! ¡Gol de Joao Félix! Lo hizo Portugal, lo hizo Félix a los 77 minutos. ¡Qué error grosero! Pero un grosero error de Gana. Por eso le mencionaba que no tiene nada Gana. Y no le sobra nada a esta selección. Partido, partido. Pero la verdad un error tremendo. Por el futbolista que me parece que termina pifiando esa pelota al Izú. El número 4 le quedó fácil. Y le ha llevado a Félix que tampoco le podés dejar mucho espacio al número 11 porque te liquida. Y así nomás lo liquidó. Por ahora la Portugal que le gana 2 a 1 a Gana. Y se pone otra vez puntero del grupo Gachos. ¿Cómo se le fue esa pelota a Gana? Todo lo que había aguantado. Todo lo que había soportado. Lo perdió en un momento. El fútbol es así. Pero si tú te fijas, esta es la primera jugada en serio como jugada de fútbol en todo el partido. Y por algo Portugal está aquí. ¡Viviste el gol! Deportes Libre Radio. Canal Deportivo en YouTube. Ahora yo sinceramente... Bueno, increíble. Una completa... Bueno, una completa confusión en la zona defensiva de Gana. La variante que me quedó pendiente de Portugal se retiró Rafael... Perdón. Rubén Neves, el número 18. La cancha Rafael Leao. El número 15 para la gente. Se viene Cristiano Ronaldo. Ronaldo que juega hacia atrás para Bruno Fernández. Y quiere Portugal el tercero. Se viene Bruno. El número 8. Bruno le deja en el espacio. Juega por izquierda para Carvalho. Leao, 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 Leao. ¡Gol de Portugal! Apareció el tercer gol ante Gana en los 79 minutos. Otra vez, eh. Otro error defensivo para mí de esta selección ganeza que ahora en el banco de suplentes se queda sin palabras. Saliu, que cuando salió del campo de juego, luego de ser sustituido, se abrazó con sus compañeros. Y ahí había llegado el segundo gol por parte de Juega Félix para Portugal. Y acá el tercero, una mala, eh. Una mala salida, un error en mitad del cancha. Una notable recuperación de Juega Félix. El avance, el avance de Bruno Fernández a toda velocidad. Lo vio perfilándose por el sector izquierdo. Ay, ahí hay que ir a ver después a ver si no es offside. El número 15 de Rafael, este, Leao, que se inclina para meterle efecto a esa pelota con su pierna derecha. Inclina el cuerpo para mandarla sobre el vertical izquierdo del arco de Atisiví. Atisiví, Portugal, que le gana 3 a 1 a Gana en 80 minutos y medio. Quiero ver la posición igualmente, Eugenio. Lo cierto es que cuando pierde la pelota Gana en el medio de la cancha, si tú te fijas en el monitor, tres jugadores de Gana salen corriendo, quien sabe hacia dónde, y no hacia cortar al jugador que llevaba la pelota. Se desentendieron. Entonces, corrieron hacia el arco como si eso fuera todo. Y el que llevaba la pelota la llevó hasta el final, hasta que pudo dar el pase de gol. ¡Viviste gol! Deportes Libre Radio, canal deportivo en YouTube. Bueno, cuando firmamos el empate, nos terminan cayendo dos goles más de Portugal. Increíble. Bueno, Portugal 3, gana 1. No sé si opinan lo mismo. No, no, no opinan lo mismo, pero no importa a esta altura. No importa. Portugal le va ganando a Gana, que es lo que a nosotros nos preocupa. Bueno, veremos a ver qué va a pasar. Se viene por el sector de izquierda, avanza a toda velocidad. Cramán, atención que penetra en el área, se viene a Rasmán, el centro, calzazo. ¡Gol! La obra de Bucari, que hace el festejito de Cristiano Ronaldo. Y lo mira, le dice de todo. Ahora el número 7 en el banco del suplente, descontó Gana. Descontó Gari. ¡Sí, qué final de partido tenemos! Portugal 3, gana 2, su coño. Bueno, esta es una demostración de que Portugal, en realidad, no digo que no tenga nada, pero sí tiene muy poco, porque Senegal avanzó dos veces y dio dos goles. ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.